Para nosotros el karate se ha convertido en una forma de vida, ha cambiado las rutinas de nuestra familia. Desde que nuestro hijo tiene dos años y medio, entrena karate con Schumanns y le ha ayudado muchísimo en el autocontrol, en la disciplina, en el aprender a ganar y a perder. Todos los entrenos de la semana, el ir a los campeonatos, el compartir tanto con todas las personas que forman parte de este lugar se ha convertido también en parte de nuestra familia y más que unos amigos. Todos los niños, papás y hermanitos que vienen constantemente se vuelven también parte importante de nuestra familia.